Un viaje salvaje al planeta más extremo, un lugar sin límites en donde todo es posible. Los paisajes más hermosos son el escenario de las peleas más extremas y el mayor desafío es sobrevivir. El poder animal como nunca lo viste, Disney Nature, La Tierra. Estreno este lunes a las 3 de la tarde en Disney XD.